Buenos días, buenos días amigos de Radio Nacional de Honduras, bueno de su programa Cultural Mi Tierra que, donde transmitimos el programa, perdón, que transmitimos desde Radio Nacional de Honduras y ahorita obviamente desde nuestro Facebook Live, hoy con un invitado de lujo, Hermán Lagos Naira ya vamos a entrar por las ondas gercianas, hoy nos acompaña nuestro amigo Juan Ramón que nos había perdido, le decimos, ya días no teníamos la oportunidad y el privilegio de estar con él aquí en la programación y en la modulación y obviamente estar con cada uno de ustedes que nos siguen a través de la señal del Facebook Live y ya próximos a entrar por la 101.3 FM vamos a entrar un poco tarde por temas de orden logístico, pero bueno, lo importante es que ya estamos con cada uno de ustedes y aquí al lado a nuestro amigo Hermán Lagos Naira aquí estamos, hola, que tal, mucho gusto a la gente que nos sigue por Facebook Live, pero ya entramos a través de los 101.3 muy pero muy buenos días a cada uno de los amigos radioescuchas de este su programa cultural mi tierra, les saluda José Heriberto Zúñiga agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su fiel compañía todos los sábados de 9 a 10 de la mañana empezando con buenos ánimos con unos días bastante calurosos, la verdad similares al parecido que se da con la semana mayor y también anticipándonos a lo que es la celebración del día de la madre mañana domingo, segundo domingo de mayo en nuestra tierra, en nuestra querida tierra honduras, se celebra ese día tan importante, el día de las madres pues bueno aquellos que tienen el privilegio y a pesar de que se oiga un poco trillado pero no lo es realmente de estar con su madre abrácenla, ámenla háganle saber cuán especial es pues yo lamentablemente así como muchos de los que nos están escuchando y otros que nos ven por el Facebook Live nos tocará ir a un cementerio pues a honrarla con flores y aquellos que tienen el privilegio pues denle un fuerte abrazo y un emotivo beso y para aquellos pues también de igual manera regálenle una flor denle una un regalo nuestra madre se merece todo lo mejor la verdad amigos hoy como ya es costumbre sábado con sábado tenemos siempre invitados de lujo el invitado de lujo que les voy a presentar el día de hoy es una persona que tiene más de 35 años de estar en la radio y en los medios de comunicación de Honduras él ha pasado por medios importantes también tales como Televisentro en su momento era parte del equipo técnico de Televisentro también pues estuvo en uno de los medios radiales más importantes de la capital como lo es Alternativa 101.3 no alternativa 102.9 102.9 ahí estuviste 20 años ¿verdad hermano? 30 30 años estuvo en Alternativa ahí tuvimos la oportunidad de colaborar con nuestro amigo hermano Lago Naira tuvimos un programa que aproximadamente tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestro amigo hermano no sé si 4 o 5 años más o menos como 6 ¿verdad? como 6 6 años de esos 30 largos años que hermano estuvo dirigiendo estamos hablando de área reservada ya que hermano Lago Naira es un gestor del rock blanco en Honduras él es una institución como decimos en el tema del rock blanco en nuestro país si quieren saber algo de sea de rock moderno rock clásico o de lo que sea nuestro amigo hermano Lago Naira el indicado ahí también él dirigió un programa digámoslo así como una revista una revista cristiana llamada Genesis Musical también pasó por decidió abrir su propio su propia radio llamada Jarin Music Radio que se transmite por internet y ya con muy buen suceso regresa a emisoras unidos a todo ese conglomerado y actualmente él dirige el programa Destello Bíblicos programa que tiene una larga data en los medios radiales de nuestro país y el cual él está dirigiendo con muy buen suceso finalmente una de las obras más importantes de nuestro amigo hermano Lago Naira es Metal Mission una especie lo vamos a decir de evangelismo dirigido a aquellas tribus urbanas o aquellas personas conocidas como rockeros como decimos popularmente y no solo rockeros a todas aquellas personas que obviamente para la sociedad y a veces también para muchas iglesias o algunas iglesias no son una buena apuesta para por el tema financiero yo sé que de repente más de alguno va a generar controversia pero también más de alguno sabe que no estoy mintiendo que hoy nos movemos en una sociedad donde cuánto vales cuánto tienes y perdón cuánto tienes cuánto vales y eso pues lamentablemente también se está moviendo mucho en el ámbito religioso sin más después de esta larga introducción agradecerle a cada uno de los que está presente Juan Gabriel Midense nos reporta sintonía Eli Reyes muchas gracias Eli por estar presente en esta transmisión Carlos PDF que desde ya rato nos reportaba el hecho de que iba a entrar también aquellos que nos están escuchando por la 101.3 FM agradecerle su fiel compañía Judith Roque Cristina Amador aquellos que siempre sabemos que están presentes ya después de esta larga introducción saludamos a nuestro amigo hermano Lagos que tal hermano como te va hola que tal buenos días muchas gracias introducción como de 30 minutos si hombre es largo tu currículum no no pero aquí estamos para compartir con los oyentes de este destacado programa Mi Tierra a través de Radio Nacional de Honduras no por este año sino que por muchos años en tantas cabinas que ha estado este programa en esta casa de radio hemos conocido casi todas si definitivamente y es que te hemos tenido en diversas ocasiones hermano hablando de hablando de diversos temas así como hoy primera vez ya personalmente o sea ya a ti como invitado primordial vamos a ver vamos a hablar un poquito de tu historia ya dimos una introducción de quien sos como empezas en los medios de comunicación y en que año hermano híjole que pregunta más me da pena pero era un niño cuando me sacaban de las cabinas de audio videos que quedaban en la ciudad de Comayoguela específicamente en la quinta avenida entre 10 y 9 calles de Comayoguela como estaban ahí que estaba en la farmacia del doctor Andoni decían ahí viene aquel cipote del bazar porque mi papá tenía un bazar llamado Manadela que vendían de todo menos droga entonces decían ahí viene ese cipote peludo y me sacaban entonces yo llegaba todos los días porque yo quería trabajar en Radio América entonces me sacaban y cuando ya me miraba me decía ahí viene ese cipote me regalaban póster fotografía de Luchavilla Cornelio Reina y de todos los habido y por haber músicos de la época y yo decía yo no quiero esto yo lo que quiero es trabajar me sacaban entonces siempre tenía ese deseo de estar en radio apenas tenía como 10 años creo y la primera incursión fue cuando Germán Naira tenía 13 años de edad y lo hicimos con buen suceso en Radio Hemisferio que quedaba ya en el barrio abajo a la vuelta a la vuelta de Farmacia Pabones cuando todavía a las 11 de la noche pasaban buses de la ruta urbana y pasaban buses de Villadela y eso lo costaban 10 centavos yo me escapaba todas las noches me iba y así el turno y me iba eso fue mi primera experiencia allá en 1978 sigo y de ahí pues ya queriendo incursionar se me metió el indio como decimos acá en el buen catracho y dije yo tengo que estar en Radio Televisión la pantera de la juventud y me voy yo a Emisoras Unidas a esperar a Don Carlos Riedel ahí para que me diera un padrinazgo porque fue compañero de mi papá en el colegio el Tico Carlos Riedel en Caparroja y entonces ahí me estuve como un día casi entero en Televisión esperando porque la reaccionista ahí me tuvo sentado de verdad vamos a ver cómo es esta hora si lo pasamos ahorita hace poco casi 15 minutos allá abajo para poder entrar uno ya entiende esto claro entonces al siguiente día yo llego y le dije a la reaccionista tengo que ver al señor Carlos Riedel hoy o yo entro acá como digo 16, 15 años no recuerdo y en eso y en eso hablé con Don Carlos Riedel y me dice veníte mañana a tal hora pero seguro sí llego y me entrevisto con me lleva él con Don Boris Cuellar que era el mero jefe de relaciones humanas o ¿cómo es que se llama? se llamaba antes Recursos Humanos entonces me dice ok yo dije que era cubano por la manera de hablar ya fue decido Boris y me dice ¿a dónde quieres escuchar? me dice no aquí en la radio televisión la pantera de la juventud dentro de la cabina de hoy Dios mío y estar en vivo en una cabina donde vos has escuchado radio desde que eras un niño y me dice no si quieres trabajar acá tenés que venirte acá y me dijo HRN y yo ¿qué? no Dios santo estaban los teletipos estaba la consola aquí tenías que hacer esto y me dejó ir con el operador que no recuerdo quién era y ya como a la media hora regresa Boris y me dice tomaste la decisión y yo dentro de mi corazón yo decía no esto no es para mí tanto equipo hay que hacer esto no dije este Boris me lo aplicó en eso de haberme lo aplicado le dije yo sí bueno vas a comenzar hoy mismo y cuando vamos a llenar la papelería no me dice es un menor de edad cuando cumpla 18 años venite qué tremendo llegué a los 18 años y estuve en Radio Centro aprendí muchísimo del Chacho Cepeda fue una muy buena experiencia en eso ya empecé a trabajar con la Junta Nacional de Bienestar Social me olvidé de los medios de comunicación cerca de 10 años pero sí estando en la Junta Nacional incursionamos en la HRBC la Hoja Evangélica de Honduras después forman lo que es Estereoluz tuvimos ahí los inicios de esta casa de radio que ya hace poco estuvieron de aniversario y de ahí colaborábamos con la radio alternativa después ya entramos con alternativa incursionamos como 30 años de ahí estuvimos en Estereo 102 Vox FM híjole en HRN un programa pero eso más adelante vamos a hablar algo sí se resume la historia después de ¿cuántos años Roberto? 78 80 22 46 años más o menos 46 años me da pena decirlo porque yo no soy de los que pongo en las redes y pongo hoy cumplo tantos años en los medios y hago folgor y invito a los amigos a comer no hay que ser humildes claro mejor que hablen de uno por eso me da pena ahorita estar hablando de mí pero aquí estamos en mi tierra para ello no es que de eso se trata de invitar personas que tienen una larga data en medios de comunicación que es tu caso particular y obviamente aquellos que puedan aportar a la cultura mediática hondureña diversos temas y tónicas que puedan incluso ser aprovechados para su vida profesional aquellos amigos que pues están pensando incursionar en el periodismo y pasamos por las escuelas por las aulas de la escuela de periodismo que ahora se llama no sé cómo se llama anduve hace como dos meses en la universidad ciencias de la comunicación facultad de ciencias de la comunicación que oía mejor como escuela pero que bien que ahora es ciencias de la comunicación todo ha cambiado todo ha cambiado herman nos vamos a ir con un poco de música después al siguiente bloque cuando regresemos vamos a seguir hablando de cómo ha gestionado o cómo ha hecho herman y cómo es la escena musical del rock blanco aquí en honduras correcto está bien cuáles han sido las dificultades si hay o no existe escena vamos a hacerle una serie de preguntas sobre el rock blanco por mientras nos vamos a ir con una canción del día de la madre para aquellas madrecitas que nos están escuchando nos están viendo este es un regalo para cada uno de ustedes bueno quiero saludar a Mirna Zúñiga que ella madre esta canción va dedicada a todas las madres y bueno a mi madre particularmente que está en el cielo gracias ya continuamos aquí nos quedamos en el facebook live y por mientras madres disfruten de esta canción del día de las madres bueno gracias gracias a aquellos que están por el facebook live siguiéndonos estamos con el gran amigo herman lagos naira para los que no saben herman lagos naira también ha sido manager de varias bandas aquí en honduras contanos herman un poco de eso de tu de como te ha tocado experimentar como manager de varias bandas y de que bandas has sido manager fíjate que una de las primeras experiencias de estar con bandas fue con la exquisita y famosa banda Cuarzo pero antes de Cuarzo incursionamos con la mitad más uno verdad la mitad más uno una banda rock alternativo que sacaban cover de bohemia suburbana sacaron un muy buen tema musical llamado simultáneo que se grabó en los estudios del IER con muy buen suceso sonando en las radios pues una muy buena experiencia estar ahí con con la gente de la mitad más uno fue ahí también estando en ese mejengue con la mitad más uno que conocimos a la gente de Cuarzo la agrupación de Joaquín Cuellar en ese entonces que Joaquín para mí particularmente es la voz más privilegiada de rock y metal en Honduras para mí el mejor vocalista de Honduras para mí verdad es mi opinión Joaquín Medina mis respetos para él y nos conocíamos ya con Joaquín con su hermano Gabriel pero Gabriel no estaba en Cuarzo entonces decidimos pues tomar esa batuta de Cuarzo y fue con muy buen suceso alternamos también estar trabajando con la banda Elegía de aquel tema memorable Persecución Sin Fin ¿verdad? estuvimos un poco tiempo que el sonidista de Elegía porque eso me gustaba de las bandas en esa época que cada banda tenía su su ingeniero de sonido su sonidista por eso es que sonaba muy bien eso es muy importante que las bandas en la actualidad tengan su sonidista tengan su gente de soundcheck y que tengan todo eso para que suenen de la mejor manera las bandas profesionales déjame decirte que las tienen o sea hablo de diablos negros corona de cuervos vendetta delirium delirium diablo negros inviertan inviertan en ello porque eso es caché eso es profesionalismo entonces en aquel entonces Cuarzo teníamos nuestro sonidista que era Carlos Mendoza en su tiempo expatero de diablos negros entonces ahí estábamos con Rafael David el de Orcomostropus bueno Rafael David está con corona de cuervos también es sonidista es sonidista de excelente bandas y es sonidista oficial de los memorables eventos de Santec así es entonces ahí estuvimos hicimos un buen suceso con Elegía con Mayagua y otras ciudades pero más con Cuarzo una de las bandas que yo disfruté trabajar como manager fue Cuarzo me acuerdo los hermanos Molina lamentablemente pues Frank falleció a casi inicios de este año lamentablemente lo digo porque era un gran amigo estaba el gran Oscar Urbiso en la guitarra estaba el gran Manuel Torres en la batería fue una buena experiencia con Cuarzo verdad desde que empezamos a trabajar con Soter Mefiboset Alfomega y otras bandas por ahí trabajando como manager ahorita estamos retirados más que todo ahorita estamos haciendo un performance más de tour manager más de tour manager bueno manager pero más si le casillamos en tour manager con Mefiboset se vienen cosas importantes con Mefiboset los vamos a tener invitados aquí hermano una vez que terminen lo que se les viene el próximo mes para hablar ya de todo lo que se viene disco merchandise gira por Sudamérica Sudamérica Europa para que vayas hablando con el líder de la banda y lo podamos tener acá claro vamos a vivo bueno continuamos continuamos aquí en su programa cultural Mi Tierra por la 101.3 FM estamos también por el Facebook Live gracias a cada uno de ustedes que nos siguen escuchando ahorita escuchábamos un tema de el Día de la Madre vamos a entrar con los temas directamente que ha traído nuestro invitado de Lugo Hermán Lagos Naira colecciones David RS saludos abogados y bendiciones a todos en en donde dice en el estudio perdón Carlos PDF gracias Carlos gracias por estarnos siguiendo no sé Hermán si vos querías Carlos Alberto Reyes Martínez la voz cantante de Fibocet está reportando la sintonía también el gran Carlos un hombre de fe admiro respeto mucho hemos hecho tantos trabajos ya por más de 24 25 años juntos en esta grabor titánica recorriendo muchos países y recorriendo Honduras claro que sí Carlos PDF hola abogado mis saludos a su gran invitado gracias por todos los saludos para todos los seguidores saludos Carlos PDF gracias mi estimado Carlos bueno preguntándote hermano hablábamos del gestor que eres un gestor del rock blanco cuánto tiempo ya en esto de estar gestionando bandas del rock blanco y cuáles han sido las bandas que vos consideras más grandes que has logrado porque hablemos lo que es hermano o sea hay bandas que son en el ámbito cristiano son más difíciles de tenerlos aquí en Honduras cuáles son las bandas que consideras han sido de las más fuertes que has logrado gestionar para que toquen en nuestro país bien hablando de gestionar eventos así siempre tuvimos la venia de querer traer una banda de Chile llamada Arcángel hicimos todas las negociaciones eran siete pasajes y de vuelta de Chile en aquel entonces inicios de la década de los noventa solo podíamos conseguir un patrocinio un tan solo patrocinio para el pasaje hablábamos como que estuviéramos hablando aquí ahorita ¿cómo estamos? sí, con cortez y hablábamos me mandaban la música de ellos y todo en formato casete nunca se logró de ahí pues a través de lo que es rock blanco hicimos como te decía yo anteriormente una muy buena cuerna con Carlos Alberto Reyes Martínez actual vocalista de Mephi Bocet el hombre fuerte de Fuera del Abismo de Rock Angular acá en Honduras y logramos traer la primer banda internacional del Salvador de ahí nomás del Salvador la banda Shonky Pur la banda del Salvador porque también hay una Shonky Pur en Chile que es muy buena banda y lo hicimos ya fuimos nosotros al Salvador con Carlos a ver a a Lament de México y a Ad Livington de Guatemala nos hospedamos en la casa de Alki que lo conocimos en aquel entonces no por Facebook o por Whatsapp que no existía sino que a través del Messenger de Hotmail sin conocernos nos dieron hospedaje en la casa de Giovanni Cativo y que después un buen amigo y de ahí pues empezamos a hablar de traer bandas de Honduras y fue la primera vez haciendo esta gestión cuando logramos que la primera banda de ese lado del cielo saliera de Honduras y fuera de El Salvador como lo fue Sid Ken en ese entonces una muy buena gira por allá en El Salvador y entonces la idea era traer a una banda se me escapa el nombre ahorita se trajo a Yom Kippur con muy buen suceso esa fue la primera banda internacional lo último que se ha hecho fue traer a Jorge Rosales el ex batero de de Cerna que estuvo aquí en en el programa también pero en otra en otra cabina en otro lugar en Boulevard Morazán en Boulevard Morazán y eso fue de las bandas memorables que yo recuerdo la experiencia más brutal de traer una banda por la calidez de ellos como personas por la calidez de decirnos no tenemos que irnos para Nicaragua pero queremos quedarnos un día más en Honduras hablen con el organizador en Nicaragua que no van a llegar mañana fue la banda Noza Furia vos los conociste claro que si tomaste fotos con ellos si correcto hablo de ellos por la calidez jugamos un partido de fútbol nos ganaron 11 a 1 y el único gol que metí fue yo y a mi no me gusta el fútbol si 11 a 1 nos ganaron sé que fueron los más duros de Honduras entonces para mi esa ha sido la banda más demorable hardcore un estilo hardcore muy bueno sin menospreciar la única vez que a través de la gestión de rock blanco metal mission anti-demo de Brasil que fue en el 2012 de ahí Carlos Reyes con rock angular han traído en dos ocasiones a anti-demo de Brasil otra de las pandas también con buen suceso porque me gustó la afluencia de las personas de llegar fue sepulcro vacío de Costa Rica que fue en el 2000 2006 si no mal me recuerdo lo hicimos en el auditorio en gran comisión en la Kennedy llegaron cerca de 800 personas y le trae de llevar vibres roposadas juguetes y eso fue espectacular porque se repartió una semana después fuimos al crematorio fuimos a tantos lugares donde se llevó toda esta ayuda hablando de afluencia eso fue sepulcro vacío de Costa Rica y Sousa y Débora de México recuerdo en el teatro de la reforma llegó bastante gente pagando su entrada pero yo como personas me reservo el derecho de opinar al segundo día porque estuvieron aquí casi 7 días ya casi comenzando el segundo día yo quería que se fueran y cancelar el concierto te lo digo ciencia cierta pero de repente mexicanos mexicanos eso es lo malo de Germán que él habla con detalles y habla las cosas como son entonces por eso caigo mal pero hay que hablar las cosas me estás preguntando y yo te contesto claro fue una de las peores bandas fue en cuestión de 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 trato digamos de trato pero no de repente tanto por alguno de sus integrantes hablo del señor Miguel Martínez el líder de esa banda que todavía sigue bueno ahí dejémoslo abogado no sé si creo que Wild the Heart Becomes de México es de las mejores bandas que he escuchado del rock blanco lo hicimos con ya este muchacho el hijo del gordito castellano Luis Castellano que ahora es un suceso es tipo productor de televisión y de todo cuando él tenía un bar ahí frente al aeropuerto y él decía no me miran hermano es que ustedes los cristianos no consumen cerveza y esto pero igual te conozco de años me dice dale con el evento y fue y fue un día miércoles si fue espectacular memorable memorable hasta este de Comayagua llegó Roberto o sea fue un buen evento que marcó y el trato de la gente de Wild the Heart Becomes también fue muy bueno otro rollo fue otro rollo de las bandas creo que que no llenaron las expectativas creen que en furia de Brasil también no sé si reconozco no no musicalmente hablando o sea a la hora del té porque cambiaron vocalista cambiaron vocalista venía con el vocalista nuevo entonces fue así como me vivieron correcto está bien te dice Carlos PDF hermano trabajó con Sotter y Sotter hasta el día de hoy es de mi banda favorita Sotter una de las bandas serias tuvimos a a Rob Robby aquí lo tuvimos invitado con Broken Chain muy buen proyecto y con Sotter recorrimos toda Centroamérica una banda muy buena de Trash Metal así es siempre los molestaba y cuando el disco porque siempre sacaban un disco y nunca lo sacaban y pasaron como 40 mil años pero al fin lo sacaron Ronnie Galvez te manda saludos hermano Lagos Naira saludos dice saludos a nuestro amigo Ronnie Galvez también lo si lo invitamos que de 1 a 3 puedan también escucharlo en su programa Zona 504 y abogado hablando de Zona 504 que bien que de 1 a 3 y porque mi tierra que es un programa más antiquísimo solo está de 9 a 10 decisiones gerenciales no podemos ir a hacer nada este programa debe durar de 9 a 11 Roberto por la antigüedad Juan Ramón es Juan Ramón Juan Ramón perdón y porque no estoy en contra del programa de Ronnie pero tiene 2 horas y es un programa nuevo si bueno opiniones de nuestro invitado nos vamos a ir con algo de música para que por lo menos toquemos un tema de los que ha traído nuestro amigo hermano Lagos Naira que tema tenemos ahí hermano tenemos algo de Mastedon completamente en vivo el tema es Iceland in the sky Islas en el cielo Mastedon es la banda que forma el gran John Elefante cuando sale de la banda memorable Kansas como como vocalista de Kansas así que vámonos con Mastedon Iceland in the sky bueno el tiempo es corto amigos hablamos un poco de la gestión ya como gestor del rock blanco aquí en Honduras de nuestro amigo hermano Lagos Naira también vamos a hablar de cuál ha sido su experiencia ahorita nos vamos a ir en este último prácticamente ya casi último bloque vamos espero que nos vaya diciendo como decimos popularmente extra cámara o extra radio nos quedamos con ustedes en el Facebook Live vamos a hablar qué es Metal Mission hermano qué es Metal Mission Metal Mission hace como prácticamente como una división de rock blanco Metal Mission vino a ser como como un brazo de rock blanco para la evangelización callejera y también para la ayuda al necesitado visita a cárcel y sin número de cosas pero es que ahora nos conocen más como Metal Mission pero realmente es rock blanco así es rock blanco Metal Mission es como Harry Music Harry Music es una división de rock blanco pero es el área de la distribución de música de grabar aquí de gestionar que las bandas graben sin número de cosas y Metal Mission es como una división pero ya de la obra social evangelismo reuniones y todo eso pero nos quedamos como Metal Mission pero realmente es rock blanco ¿a qué apunta Metal Mission? apuntamos a expander el reino de Dios y su justicia en Honduras y el mundo excelente recuerdo yo que ustedes se reunían bastante antes en el Parque Herrera correcto ahora ¿dónde haces tus reuniones o cómo puede ser alguien para contactarte? estuvimos en el Parque Herrera de 6 a 7 7.30 8 de la noche nos reuníamos compartíamos de la palabra incluso una vez que fuimos a gestionar el uso del Teatro Nacional Manuel Bonilla la directora en ese entonces se me escapa el nombre y me dice si yo sé quién es usted son los que cantan los viernes ahí coros y todo eso así para que vea entonces ahí estuvimos a raíz vino la pandemia la última reunión que hicimos fue el 13 de marzo del año 2020 fue la última reunión ahorita estamos viendo a ver qué día se vuelve a retomar eso de las reuniones en el parque pero si estamos reuniéndonos y tenemos así y si no cualquier cosa te pueden encontrar en la página por internet si no me equivoco metal mission metal mission HN se pueden dar cuenta ustedes de todos los conciertos del rock blanco que se van a llevar a cabo aquí en Honduras y en cualquier área de Latinoamérica así como mercadería cristiana que distribuye nuestro amigo hermano Lagos Naira correcto ahí pueden hallar CDs pueden hallar incluso hasta long plays camisetas etcétera etcétera todo tipo de merchandising de rock blanco nos dice Carlos PDF una pregunta no sé si el hermano hermano Naira lo han relacionado con bandas nórdicas y no sé qué tanta relación tiene el cristianismo que por favor me mencione un par de blancas nórdicas de metal blanco sin contar Antestor gracias dice nórdico me imagino que él se quiere referir a un black metal porque no reflejo tanta claridad en mi piel me imagino que él te quiere decir que refiriéndose a bandas de un black metal no 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 este Lengsel podía ser Renacent de Finlandia el mismo Mefiboset Mefiboset de Honduras ah pero él habla nórdicos no es que nórdicos me imagino que le quiso referir al género hay bastante Carlos PDF te la mando por 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 al privado bueno 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 continuamos 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 con más por la 101.3 FM regresamos como decimos popularmente a las ondas gracias a todos aquellos también que nos están viendo por el facebook live retomando un poquito nos contaba herman que es metal mission metal mission es el brazo evangelizador de lo que se conoce como rock blanco correcto obviamente nuestro peor enemigo siempre es el tiempo entonces yo de manera resumida para aquellos que nos están escuchando por la radio les explico de que trata metal mission y metal mission como idea original surgió también en llegar aquellos jóvenes rockeros aquellos que se visten de manera diferente aquellas tribus urbanas aquellos peludos digámoslo así que caminan con anteojos aquellos que caminaban con sus rastas pudieran tener un lugar donde compartir con gente que gusta hasta de los mismos géneros musicales hablando propiamente del rock digámoslo de cierta manera herman comparable a lo que también hace el pastor batista en brasil con una iglesia que se llama cross church que ustedes la pueden buscar en facebook donde van a ver que la mayoría de las personas que asisten en esa iglesia son rockeros cristianos entonces de manera resumida básicamente eso es metal mission herman hablando propiamente de tu tus deseos de hacer tu propio medio de comunicación llamado harim music como surge esa idea y de que trata harim music de tener una radio desde que estuve incursionando en radio hemisferio hace 46 años entonces me acuerdo que había un vecino allá en la década de los 70's a la vuelta de la casa de mi papá y llegaba frecuentemente a la casa entonces le decía mire que herman quiere estar en una radio quiere poner una radio es costoso esto y que aquí que lo otro y le decía no que su hijo no trabaje en radio dice porque estar sentado se va a hacer cusco y que claro que dice viviente que sabes siempre estuvo un deseo de tener una radio propia pero tener una radio propia en Honduras estamos hablando no de dos centavos estamos hablando de millones de lempiras equipo entonces después se vino esto de la radio por internet entonces siempre dije yo Dios dije yo el día que yo tenga una buena computadora ese día vamos a poner la radio por internet porque tenía una pequeña que para encenderla yo me iba a hacer cualquier gestión al centro y ya cuando regresaba estaba esperando que se cargara no tenía para comprarme una y dije hasta que yo tenga una computadora de verdad la radio por internet y fue hace ya unos cuatro años y fue cuando yo llamo a Jonathan Gómez el doctor y le digo yo doctor ayúdame a poner porque el doctor ya tiene más de 10 años con su gran amigo y entonces llegaron con su hermano instalamos la radio hicimos transmisiones de prueba y ya vamos por cuatro años con Jari Music Previo las 24 horas programación en vivo de lunes a viernes de 7 de la noche en adelante hay varios amigos que comparten con nosotros ponencias amigos de Chile Estados Unidos Venezuela de acá mismo Honduras y comparten y ahí tenemos bien seccionados bueno incluso ya la radio te está generando tus frutos ya te tenés tus patrocinadores que voy a vivir de la radio por internet me muero de hambre honestamente en estos momentos pero si hay un patrocinador ahí gracias al eterno que hay un patrocinador y digo yo con esto pagamos internet y cable gracias gracias a Dios él es el soberano él es el dueño de esa radio y ahí estamos día a día compartiendo y haciendo contactos hemos conocido mucha gente y que bueno por Harry Music correcto bueno Gisela Zóniga Robles nos está viendo bueno feliz día de la madre Gisela también gusto en saludarte por este medio de igual manera herman finalmente HRN como entras a uno de los programas que tiene décadas de estar en el corazón de los hondureños estamos hablando de destellos bíblicos como fue tu experiencia para entrar a destellos bíblicos fíjate que yo rehusaba entrar a HRN en aquel entonces ni ahora cuando uno es periodista dice bueno por la mancuerda y otro sin número de cosas que se dan pero fíjate que hace tres años el pastor general Miguel Sauceda de ICES de la Iglesia Central de la Evangelica de Santidad un día me llama y me dice hermano quiero reunirme con usted ah si hombre no hay problema reunamos y así de entrada me dijo nos sentamos en una mesa como esta hermano a partir del domingo tal XYZ usted va a comenzar como productor general de destellos bíblicos y le digo ¿verdad? pero no acepta claro que si le digo yo pero 60 años que va a cumplir el programa un programa que fundó el reverendo Rege Peñalba toda una institución dentro del Evangelio en Honduras muy respetado yo dije santo Dios 60 años hermano te voy a decir abogado como dicen en buen hondureño me temblaron las canillas abogado y ahí vamos por tres años lo digo una experiencia nada que ver con rock y metal sí con la expansión del Evangelio a través de HRN gracias a las autoridades que ahí están tanto de ICES y de la Casa de Radio y ahí estamos ya has estado en una ocasión ya estuve y estás dentro de próximamente estar también es una responsabilidad abogado es grande porque no es que vamos a ir a hablar locuras o hablar cosas incoherentes tenemos que ser bien puntuales y hay una audiencia exquisita tanto en la zona norte de Honduras y en el mundo te digo por los reportes de rejección que hay a veces te pueden decir ay yo te escucho te mandan un mensaje porque el reciclaje lo hacemos a través de mensajes de whatsapp ay te saludo desde Italia y uno ve el 504 y dice este mamá me está tomando el pelo entonces ahí sale el código de Italia y uno dice oh wow audición o sea es una responsabilidad bastante grande es una bendición porque yo no me lo esperaba y son los caminos del eterno así es así es bueno como les venía diciendo si es que cuando se ponen buenas las cosas el tiempo no dura nada eso lo tenemos claro agradecerles a cada uno de ustedes su fiel sintonía nos vamos a despedir con uno de los temas de los que trae nuestro invitado hermano Lagos Naira tus últimas palabras bueno de paso me voy despidiendo yo José Heriberto Zúñiga agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su fiel sintonía mayo trae dos fechas históricas definitivamente una de ellas el día del trabajador primero de mayo que estuvimos descansando felicidades a todos aquellos que cumplen una labor diaria y sobre todo la cumplen de manera correcta y uno de los días más especiales del año también que es el día de la madre que obviamente deben de amar siempre a sus madres y bueno desearles y agradecerles a cada uno de ustedes su fiel compañía y sobre todo invitarles el próximo sábado de nueve a diez de la mañana tendremos otro invitado de lujo aquí en este programa cultural Mi Tierra hoy sin duda alguna con una institución dentro de los medios de comunicación en Honduras Hermán Lagos Naira tus palabras para despedirte Hermán bueno agradeciéndole al Eterno por ese tiempo principalmente a vos abogados únicas por invitarnos verdad nos perdimos quince minutos para entrar pero bueno son cajes del oficio y pues solo recordarles a todos gracias a Juan Ramón Juan Ramón claro nos tomamos una foto dije para porque tengo un álbum en Facebook que se llama con los amigos de los medios de comunicación y él es parte del medio él es parte Juan Ramón tiene años también tengo una foto más ahí en ese álbum así es con Juan Ramón a la salida correcto y decirte a vos que estás escuchando por los 101.3 la frecuencia autorizada de Radio Nacional de Honduras y viéndonos por este Facebook Live que el cielo cuenta con vos hoy es el día de salvación para vos no es mañana es hoy así que abrí tu corazón permití que que Jesucristo entre y ordene tu vida así de sencillo ya ya comportémonos como debemos de comportarnos Honduras necesita de un cambio pero tenemos que cambiar nosotros primero para que pueda cambiar esta gran nación así es para que pueda cambiar tenemos que ser hombres nuevos mujeres nuevos con Cristo Jesús en el corazón así de sencillo esto no es religión esto es una relación diaria diaria la religión mata pero la relación con Jesucristo es otro rollo y quiero nos despediramos con algo de Phil Keggy un extraordinario guitarrista es uno de los grandes guitarristas dentro del ámbito del rock y metal de este lado del cielo como también no me gusta esta palabra pero secularmente antes antes de irnos con ese tema no quiero irme sin mandarle un saludo a la mamá de nuestro amigo Carlos Pdf gracias a ti te da herman y la mamá de nuestro amigo Carlos Pdf le deseamos muchas bendiciones a Doña Isolina Gutiérrez Peña que Dios la bendiga y que pase un lindo día de la madre What You Are Inside Phil Keggy extraordinario guitarrista algo memorable algo clásico que la primera vez que lo escuché fue en una radio de Estados Unidos en Monta Corta conseguí el disco y hoy tiene que sonar para despedirnos gracias amigos del Facebook Live recuerden el próximo sábado 9 a 10 de la mañana les invitamos hoy con nuestro invitado de lujo hermano Lagos Naira nos despedimos que Dios les bendiga y que Dios les bendiga nos despedimos